Hola, las propiedades y beneficios que te traemos en este video son de la uchuva. En algunos países, la infusión de las hojas y los jugos del fruto se utilizan para tratamientos de asma, cáncer, malaria, reumatismo, hepatitis o enfermedades de la piel como la dermatitis. La uchuva es utilizada como laxante y diurético. Es rica en fósforo y magnesio, por lo que favorece al cerebro. Es una fuente natural de vitaminas, entre las que destaca la A, C y algunas del complejo B. Otras cualidades nutricionales son su alto aporte de hierro, de taninos y pectina. Purifica la sangre. Tonifica el nervio óptico. Limpia los riñones. Se utiliza en tratamientos de cáncer de próstata y es muy recomendable para los diabéticos, entre otras aplicaciones. Puedes suscribirte al canal. Es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.